Carolyn Rutenberg recibió un día una alerta de que uno de sus pupilos necesitaba ayuda de ella. Todo esto estaba ocurriendo en un almacén de Amazon en Connecticut, y ella se dirigió rápidamente al piso del almacén que le estaba notificando que estaba, y encontró al miembro de la tripulación cubierto de pintura blanca, y negándose a moverse después de un derrame accidental. Rutenberg tomó un paño y secó suavemente los ojos del trabajador, recibiendo a cambio una mirada vidriosa e inexpresiva. Pero no es como si esperara un gracias, debido a que su subordinado era un robot, una máquina achaparrada sobre ruedas que parece una aspiradora romba, con una cinta transportadora en la parte superior. Con esta historia hago la introducción a este video que nos hace entender que hoy en día se están utilizando mucho más robots que antes para la fabricación industrial, pero la podemos conseguir en todo tipo de sectores, porque actualmente tenemos a Tesla, tenemos a Zara, tenemos a Puma, tenemos a Dida, tenemos a Neo, tenemos muchísimas empresas, también Amazon, Google, Microsoft, que están utilizando robots. Pero lejos de estar robándole el trabajo a las personas, lo que están haciendo estos robots es ayudando en el trabajo, abriendo nuevos puestos de empleo para un nuevo mundo que estamos por conocer. Y esto es precisamente de lo que va este video, dejar el amarillismo a un lado y poder comentar cómo está evolucionando la robótica a día de hoy, cómo esto nos puede beneficiar y qué es lo que está pasando realmente con esta nueva generación de robots. Así que recuerda que si te gustan este tipo de videos, puedes apoyarme creándote una cuenta en QuadFury, utilizando mi código de invitación F4D, para que de esta manera tú también puedas recibir una acción o una criptomoneda totalmente gratuita valorado en hasta 250 dólares. El 15% de todos los almacenes en Estados Unidos en 2018 utilizaban algún tipo de robótica. Hoy en día, en 2024, el 21% de los almacenes utilizan robots. Esto ha dado pie a que muchos noticieros muestren que los robots ya nos están quitando el empleo, haciendo eco de que los robots vinieron para quedarse y ahora son más inteligentes que nosotros. Pero esto está alejado de la realidad, porque hoy en día acaba de salir un nuevo trabajo llamado Robot Rawls, que no son más que personas que están capacitadas para interactuar con los robots para poder enseñarles cómo hacer su trabajo, porque ahora estamos hablando de robots no automatizados, sino que son autónomos. Tenemos el mismo caso de Gutenberg, el cual es un técnico de robots y entrenador en Amazon, que forma parte de una nueva clase de trabajadores responsables de acorralar y administrar a los robots, solucionando problemas menores de mantenimiento y controlando sus ubicaciones. Y es interesante pensar que los robots autónomos hoy en día ya están generando personalidades propias, pero no de la forma en la que tú crees, sino que mediante su método de aprendizaje están desarrollando algunas actitudes que los hacen identificarse por los trabajadores. Tenemos el caso de un robot autónomo que fue apodado como Blinky, el cual es un robot que se mueve mucho más rápido que los demás cuando ven que alguien está interrumpiendo su trabajo en su propia cinta transportadora. Y por esta razón, la gente ya reconoce a Blinky nada más en solo verlo, porque se mueve más rápido que los otros robots. El problema está en que las personas estamos viendo a los robots como si fueran una amenaza en vez de una ayuda. En la revolución industrial nosotros perdimos muchísimos puestos de empleo gracias a las maquinarias, pero también gracias a esta maquinaria se crearon muchísimos otros más puestos de empleo, mucho más de los que dejamos atrás. Si lo quieren ver de alguna forma, estamos en un nuevo tipo de revolución industrial, donde ahora la persona que cargue más peso no va a ser la que mejor gane, sino la persona que piense más, que tenga más inteligencia y que sepa controlar a estos robots. Ya están apareciendo en todos lados los controladores de robots. Por ejemplo, tenemos el caso de Scott Samples, el cual trabaja en una fábrica electrodoméstico en Georgia, el cual simplemente está encargado de 25 robots, donde su tarea es ponerlo rueda al trabajo. Cuando se pierde uno de estos robots, él es el encargado de detectar en dónde está, para simplemente ir a buscarlo, reprogramarlo, repararlo, hacerle mantenimiento y que simplemente vuelva al trabajo. Con este video, la conclusión a la que quiero llegar es que lo mejor que podemos hacer hoy en día es analizar las empresas que están dedicadas a la robótica, porque como les dije, es una revolución que no se va a detener. Así que si quieres un video especial donde hables sobre las compañías que están desarrollando este tipo de tecnología y cómo les está yendo a nivel fundamental, por favor, déjame en los comentarios. Sin más que decir, nos veremos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!